¡Suscríbete al canal! El gran sueño azul, construir su estadio, la posibilidad del estadio propio. Y el sueño, como dice la U, es tener un estadio. Tenemos los planos, tenemos maquetas. Con la opción de San Bernardo, son en total nueve las locaciones que se han barajado como posibles plazas para la construcción del estadio. En 12 años, Azul Azul estuvo muy cerca de Laguna Karen, también de La Pintana. En el 2014 estaba todo arreglado para que esta comuna recibiera la gran casa de la U. Había terreno y proyecto, pero a última hora todo se enredó. Ha sido complicado el tema del terreno. Un sueño que se ha transformado en trauma, pero también en bandera de Carlos Heller. Lo dijo este sábado, pero lo ha repetido desde el comienzo de su ciclo al mando de Azul Azul. Mi prioridad era tener un estadio para la U. Yo dije que en mi mandato, la U, por lo menos voy a estar iniciando la construcción del estadio y lo voy a cumplir. Para algunos una promesa que debe cumplir para otros, como la agrupación Todos Queremos un Estadio para la U. Se trata de un volador de luces por parte de la directiva de Azul Azul. Después de tantos intentos fallidos, uno queda escéptico. O sea, no sabe si alegrarse por el bien de la institución o si quedar con la sensación de puta otra vez no me entero. Claro que el sueño en San Bernardo tiene un gran pero, si bien hubo reuniones entre la alcaldesa y dirigentes, falta lo más importante, la encuesta ciudadana sin contar que los terrenos deseados pertenecen al ejército. Ahí hay un desarrollo de un gran parque donde no estaba considerado en nuestro esquema un club deportivo. Los concejales hoy día dieron su opinión en consejo, rechazando la eventual llegada de la U acá. Una ilusión que ha recorrido toda la región metropolitana hasta llegar a San Bernardo. La gran herida, el karma azul del estadio, podría terminar. Un largo camino separa los hinchas de la U para que esa promesa se haga por fin una realidad.